¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Stories Jason y... ¡Oh! ¡Nueva familia! Y nos dice Camil, estás un poco pálida, amor. ¿Seguro que te encuentras bien? Espera, ¿cómo dices? ¡Que ya viene el bebé! ¡Deprisa! ¡Tenemos que llevarte a la clínica! ¡Oh, Dios mío! ¡Ostras, por fin! ¡Hala! ¡Qué fuerte! Bueno, ahora debe estar ahí en la sala de partos o algo. ¡Eso es! ¡Siga así, cielo! ¡Solo un poquitín más! ¡El bebé también se está esforzando mucho! ¡Ya casi está! ¡Oh! ¡Ya ha nacido! ¡Lo siento! ¡Danos un poco más de tiempo! ¡El parto todavía está en curso! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Ambos bebés han llegado a este mundo sanos y salvos! ¡Ambos! ¡Pero mira qué tenemos aquí! ¡Mellizos! ¡Un niño y una niña! ¡Son monísimos los dos! ¡Oh, Dios mío! ¡He tenido mellizos y encima un niño y una niña! ¡Ángela! ¡Cielo! ¿Por qué no vas a buscar a Camil? ¡Ay, qué bonito! ¡Quiero ver los bebés! ¿Cómo lo oyes? ¡Has sido padre de mellizos! ¡Un niño y una niña rebosantes de salud! ¡Por aquí, por favor! ¡Ay, qué monos! A ver, a ver... ¡Oh! ¡Enhorabuena, Kari! Me imagino que no ha sido fácil tener mellizos en tu primer parto, pero te has portado como una campeona. ¡Bien hecho, Anita! Tu compostura fue realmente admirable. Especialmente al tratarse de tu primera vez, si tú lo dices. ¡Qué monada! ¡Ahí va! ¡Mellizos! ¡Uf! No puedo evitar pensar en las horas extra que habrás hecho, amor. Debes de estar agotada. Me imagino que habrá sido duro, pero gracias por traerlos al mundo. Te prometo que a la larga habrá valido la pena. ¡Ay, qué mono! Está todo feliz. ¡Jejeje! ¡Son muy monos! Casi no pueden cubrir mi dedo entero con sus manitas. ¡Hola, chiquitines! ¡Felicidades por haber nacido! Mamá y papá han esperado mucho tiempo para conoceros. Bueno, ¿habéis decidido ya qué nombres les vais a poner a vuestros tesoros? El nombre es el primer regalo que los padres hacen a sus hijos. Hay que elegirlos bien, Kari. Pues la verdad es que no lo había pensado. Así que nombres, ¿eh? Buena pregunta. Empecemos por nuestro querido niño. ¿Alguna idea brillante, amor? ¡Dios mío! ¿En serio tengo que poner ahora el nombre a los bebés? Que no lo había pensado. Le voy a llamar bicho. ¡Bicho! ¡Bichín! Ya que menos mal que no son niños reales y no, vamos. ¿Te gusta cómo suena bichín? ¡Sí! Entonces, ¿nos quedamos con bichín? Creo que es un nombre genial. Seguro que nos lo agradece cuando aprenda a hablar. Ahora centrémonos en nuestra pequeñina. Pues ya que la ha llamado pequeñina, pues la vamos a llamar Peque. Vale, ya está. Con apodos. ¿Crees que Peque suena bien para nuestra hija? ¡Claro que sí! Sí, es verdad que Peque le queda bien. Entonces, somos bichín, Peque y nosotros dos. Sin duda, una estupenda familia. ¡Disfrutemos de ella! ¡Ostras, qué guay! ¡Qué bonito! De ahora en adelante, Camil y tú os esforzaréis al máximo para criar a bichín y a Peque lo mejor posible. ¡Vosotros podéis! ¡Oh! ¡Ay, están aquí! ¡Qué monada! ¡Ay, qué bonitos! ¿Quieres irte a la cama? ¡No, que están los bebés! ¡Qué monada! ¡Que no! Vale, pues me parece que aún no podemos hacer nada con ellos. Esperar a que se hagan grandes. Así que nada, los dejaremos ahí, porque si me pongo aquí, aquí podemos hacer algo. Pues no, no puedo hacer nada con los bebés. ¡Ay, qué penita! ¡Jolín! Yo qué quería, yo qué sé, llevármelos a pasear o mil cosas. Pero bueno, no pasa nada. Venga, vamos a ver. Ahora, pobre Tito. Para por ahí, Tito. Ahora. Venga. ¡Ay, venga, Camil! Hazme algo bueno para comer. Deja de decirme que me queda bien el pañuelo, hombre, por Dios. Y venga. Dejaré que lo haga mi pareja, porque yo estoy, vamos, estoy destrozada, cansadísima del esfuerzo del parto. Venga, improvisa. Sorpréndenos. ¡Hala! Ya está todo listo. Comamos antes de que se enfríe. Venga, pero vamos a ponernos las botas aquí con este banquete que nos ha preparado, Camil. Creo que se me ha metido por el otro lado. Perdón por el espectáculo, no pretendía preocuparte. Ahora ya me encuentro mejor. Sí, hombre, me vas a dejar viuda con gemelos, ¿o qué? De eso nada. Vamos. Si hace falta, te lo paso por la batidora, pero no te vuelvas a atragantar, ¿eh? Esos sustos no. ¡Ah! Estoy llenísimo. Estaba todo excelente. ¡Míralo cómo se echa flores! Es hora de empezar un nuevo día. Si estás demasiado ocupada para preparar la comida, dímelo e improvisaré alguna cosa. Vale, yo te lo digo, Karinín. No te preocupes por nada. Y ahí. Qué rico estaba todo. Venga, vamos a guardar cosas. A guardar. Y comida para gallinas. Esto no. Venga, vamos a guardar las lanas. Cuatro. Pero cabra. Quiero hacer colonias. Para los ovejes. Para los ovejes. Donde tengo las abejas. Los avisperas esas. Dicen que... Que así mejoramos la calidad de la miel. Entonces, ahora voy a ir a mirar. Nada. Vamos a la nevera. Al frigo. Guardamos. Huevo. Tres. 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 Ahí guardamos todo. ¿Cuánta leche llevo? Madre mía. Mis vacas es que están que lo dan todo. Cuatro. El huevo. Vale. Ya está. Ya está. Y venga, vamos a salir. A ver dónde se hacían los perfumes. Que no me acuerdo. ¿Dónde se hacían los perfumes? ¡Ay! ¡Ostras! Mirad qué viento. Mirad. Se me lleva el viento. ¡Ostras! Venga, pues vamos a ir dando saltitos para que no se nos lleve. ¡Qué mal! Y a ver. Aquí se hacía el queso. En la tina. Vale. Aquí quesos. Aquí que se hacía. Madre mía. Pobrecitos. Mis bebés van a tener mucho miedo. ¡Ay! ¿Por qué se tiene que poner a llover así? ¡Pobrecitos! Y venga, vamos a ver. Y mis animales. A ver. En la bodega. Como que no. Pero por si acaso. No, aquí no se hace nada de eso. A ver. ¿Qué más tenemos? Aquí que se hacía. No me acuerdo. A ver. Veamos. ¡Ah! Esto es lo de las semillas. Vale. Estos son los perfumes. Venga. Pues vamos a hacer de este. Vale. ¿Cuánto tarda? Una hora. Vale. ¿Se puede hacer alguno más? Solo ese. Vale. No pasa nada. Bueno. Voy a salir. Una horita. Vale. Pues luego vamos a cogerlo. ¡Ay! Que se me lleva. A ver. Que tenía por aquí. Tienen cosas que recoger. Aquí tenía algo. No. Vale. Y... En el taller de costura. ¡Ey! ¡Jolín! ¿Cómo se va? Hay que hacer fuerza, eh. Para aguantarla ahí en su sitio. Y bien. Aquí tenemos. Ovillos. Venga. Vamos a quitar esto. Y esto. Y vengamos a trabajar. Bien. A ver. Tenemos tela roja. Vamos a hacer la que tenemos. Tengo más aún. Pues nada. Lo hacemos. La naranja. Solo tengo una. ¿Alguna más? Mira aquí de algodón. Tela dorada. Si de esta las hago todas. Que dan bastante dinero después por ella. Bueno. Pues parece que ya está toda. Y a ver si puedo hacer algún trajecito o algo. Pues... Vale. Ahora no tengo los materiales suficientes. No pasa nada. No pasa nada. Y para hacer algo de aquí. ¿Puedo o no puedo? Sí. Puedo hacer alguna cosilla. Gafas. Anillo de boda. Que ya lo tengo. Venga. Vamos a hacer un collar. Hombre. Oro. Desierto. Y diamante. Así. Y luego ya lo cogemos. A ver. ¿Cómo están? Les voy a echar de comer. Ya que estamos aquí. Que me cuesta un momentito. Ah. Vale. Si tienen ahí un montón de comida. Y los de abajo. A ver. ¿Cómo están aquí los vecinitos de abajo? Y bien. Oh. Vale. Esto está muy mal. Muy mal. Ahí está la gallina. Que ha crecido. ¡Ay! Dios mío. Ah. Vale. Que están los dos conejos. Uno encima del otro. Y me había parecido que solo había uno. Está un poco triste. O porque estaba por la tormenta. No sé. Le voy a peinar por si acaso. Al ser así se alegra. Pobrecito. Igual está triste porque está lleno de cacota. Vale. Hay que estén limpitos. Adiós. Adiós. Y vamos a ver cómo está el resto de animalitos. Si es que puedo llegar. Ah. Dios mío. Esto me lo llevo. Me lo llevo. Venga. Venga. Que se nos lleva el viento. Y tengo ya mis bebés. Ay. Qué bonito. La verdad es que... Polín. Tenía muchas ganas de que naciera. Ahora nada. Ahora espera que crezcan un poquito. Para interactuar con ellos. Ey. Quítate esto. Que si no. No puedes coger las cosas. Vale. Aquí hay un boco o algo. Es que los han puesto juntos. Y siempre cojo. Hay un montonazo. Pero ¿qué hacen esas? Madre mía. Se han fusionado. Vale. Genial. Qué puntería más buena. A ver ahora. Vale. Ahora sí. ¡Hala! ¡Ira a comer! ¡Ira a comer! Jolín. Oye. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué está en verde? Si la echa a dormir pronto. Y todas esas cosas. Igual es para el embarazo. ¿Qué? Ahí quitamos esto. Y... Vamos a ir esquilando. Aquí. A mis ovejas. La cabra. A esta. Venga. Ahora vamos a ordeñarla. Ahí para hacer yogures y cositas. Y vamos a darles de comer. Pobrecicos. Que tienen que estar muertos de hambre. Que no les queda nada. La verdad es que se lo acaban en un día. Bueno. Según los animales que tengáis en... En cada cuadra. Vale. Y vengamos a la última. Y me iré a buscar el perfume. A ver. Que además no sé ni cómo... Ni cómo se usa. Ya que nunca lo he utilizado. Va a ser la primera vez. Ay. Esta malica. La lluvia se habrá refriado. Y las demás están bien. Ay. Esta también está mala. A ver si se lo están contagiando. Ay. Y venga, a ordeñar. A ver si se mejora. A ordeñar. Vale. Venga. Vamos a coger todo. Y había por ahí una cabra o algo. Vale. Se me ha escapado una alpaca. Hay una tormenta exagerada. Y la alpaca está afuera. Madre mía. Oh. A ver si le va a pasar algo. Me va a buscar el perfume. Y ya que me tengo que ir a hacer cosillas por ahí. Vamos a aprovechar pues para buscarla. A ver si le va a pasar algo. Pobrecita. Y bien. ¿A esto cuánto le queda? Ay. Si es que aquí no es. Me meto donde no es. Madre mía. Venga. Ahí. No te pases de largo. Venga. Ya lo tenemos. Y ahora sí. Venga. Vamos a ir a donde los paneles. Los paneles. Y vamos a ver si encontramos a la alpaca. Que nos falta por el camino. A ver si está por aquí. Jolín. Es que con este tormentón. Pues a ver dónde se ha metido. A ver si tengo suerte de estar cerca. Ay mira. Encima hay un montón de cosas para coger. Buu. De maravilla. Venga. Que necesito un montón de materiales para la siguiente ampliación. Por favor. Por favor. No te caigas. Vamos a intentar aguantar esto. Que no se nos vaya. A ver si está por aquí. Ay. La verdad que cuesta eh. Con esta tormenta. No sé si. Creo que sí. Que ya había habido alguna tormenta así. De estas. Normalmente llueve normal. Vale. Pero esta te empuja la muñeca. Vale. Vengamos por aquí. Que puede que esté por aquí. A ver. Hola. Madre mía. Oh. Esto está genial. Menudo chollo. ¿No? Que nos hemos encontrado aquí. Venga. Vamos a llevárnoslo todo. Ahí. ¿Quién se cae? Mira. Aquí está. Vuelve a casa. Por favor. Que me da igual. Que esté enfadada. Oye. Lo siento mucho. Tienes que cuidarte. A ver si te vas a poner malita. Y venga. Vamos a ver si puedo poner ahí el perfume. La la la. La la la. Madre mía. Como llueve. Sí. Vale. Bueno. Vamos a sacarla. Supongo que se utilizará. Pues como. Como el abono. Y esas cosas. Supongo. Ahora lo vamos a ver. A ver. Digo yo que lo tendré que tener por aquí. ¿No? Pues no. A ver aquí. Amor de primavera. Sostener. Venga. Vamos a utilizarlo. Vale. Bueno. Pues la verdad es que sale un poco caro. Ya que solamente podemos utilizar uno. Pero. Pero bueno. No pasa nada. ¿Vale? Ya veremos a ver. Otro día. Que tal nos da la miel. A ver. La que tengo aquí. Que tal es. Vale. Es bajita. Tengo jalea. Miel de flores. Y miel normal. Tienen solamente media estrella. O sea. Que dentro de dos o tres días. Cuando me vuelvan a dar miel. Pues veré si. Ha valido la pena o no. Así que nada. Y bueno chicos. Voy a ir dejando aquí. Este vídeo. Ya iré subiendo. Si queréis. Si queréis que siga subiendo. Story o Sasson. Pues dadle like. Y comentar. Compartir. Ahí para apoyar la serie. Y nada. Continuaremos viendo la evolución. De los pequeñines. Y todo eso. Y nada chicos. Pues un besazo enorme a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 ¡Gracias!